Hola, mi nombre es Aida Fabiola Baena Delgado, soy de la licenciatura o egresada de la licenciatura de mercadotecnia y soy de la generación 2011-2015. Hola, pues les quiero platicar un poco de mi experiencia en la carrera o de los recuerdos que tengo cuando estuve en la universidad, que la verdad la carrera de mercadotecnia pues me dejaron muchos porque es una carrera muy divertida, creativa, innovadora y uno de los que tengo muy presentes es con un maestro realmente muy estricto, pero puedo decir que ha sido el mejor que tuve en la universidad porque realizamos actividades relacionadas y totalmente enfocadas a la mercadotecnia y tuvimos una actividad muy divertida donde nos llevaron a las cámaras GESEL de ahí de la universidad fue algo estresante y a la vez divertido porque teníamos que juntar un grupo de personas para analizar ciertos productos, íbamos a sacar un producto al mercado y pues se trataba de llevar a gente a que descubriera o analizara el producto que íbamos a sacar pues nos llevaron a la cámara GESEL, pero el maestro por todas las personas que no fueran nos iba restando puntos, entonces entramos en un estado de nerviosismo porque no le podíamos decir a las personas de tienes que ir porque si no me bajan puntos era algo que tenía que salir totalmente natural las personas no sabían que las estábamos pues observando desde la otra parte de la sala Hola, pues les quiero platicar un poquito de mi experiencia o qué ha pasado conmigo después de salir de la universidad les cuento que actualmente vivo en Ciudad de México tengo una jefatura de departamento en orientación y atención estatal estoy laborando en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y yo creo que es algo pues muy emocionante o que me inspira mucho el haber sido egresada de la universidad porque bueno aquí más que nada se trata de apoyar a los trabajadores con situaciones de desempleo, de pagos y la mayoría de las personas que están aquí pues son abogados cosa que se podría decir que nada que ver con mi carrera pero me ha ayudado mucho el tener una carrera diferente porque eso me permite tener un diálogo más efectivo con los usuarios en este caso cosa que a lo mejor un abogado no logra tenerlo porque ya tienen cierto vocabulario o ciertos tecnicismos a mí me ha ayudado mucho tener la carrera de mercadotecnia y por otro lado les cuento que tengo un negocio también aquí en Ciudad de México que es una joyería y aplicación de piercings que en este caso pues ya lo aplico más lo que vi en mi carrera que pues ahora sí que han sido todas las materias prácticamente o sea desarrollo de productos, fijación de precios, publicidad, promoción ahora sí que todas las materias que tuve en la carrera las puedo aplicar en mi negocio una parte importante de haber estado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues es que para mí y para varias de las personas que me conocen ahorita pues ubican perfectamente la universidad porque consideran que es una de las mejores del país en todos los aspectos, en instalaciones, profesores, en todo entonces yo creo que el hecho de que la universidad invierta en instalaciones en sacar buenos alumnos, eso ayuda a que gente de otros estados pues conozcan la universidad soy Aida Fabiola Baena Delgado y soy Orgullosamente Gallo y soy Orgullosamente Gallo